qué tal comandos cómo están parceros espero que todos se encuentren bien señores nuevo vídeo nueva reacción vamos a reaccionar a los soldados futuristas españoles no una especie de plan que se creó en españa para modernizar sus elementos de infantería bueno sus soldados como tal las personas vamos a ver este vídeo muchachos gracias por la recomendación ya saben si son nuevos en el canal dejen el like ahí de una vez ya dejaron el like perfecto compartan el vídeo si les gustó y arrancamos de una vez señores bueno señores arrancamos con esta reacción espero les guste pero les guste muchachos aquí nos van a explicar más o menos en qué consiste todo este tema de la modernización a futuro de las tropas de de infantería españolas vamos a arrancar bienvenidos a avances españa el soldado español del futuro ya está aquí así es el sistema syscap entre la ciencia ficción y en la realidad el arma de cada soldado incluirá visores y cámaras que mejorarán su alcance y precisión de disparo permitiéndole ver en el visor de su casco la imagen captada por la mira del arma en la academia de infantería de toledo las empresas españolas sindra y gmv llevaron a cabo una demostración operativa para mostrar cómo es que llama es que yo pensé que era simplemente un plan o sea que ya ya lo están poniendo en práctica muchachos vea pues yo pensé que era simplemente como que vamos a hacer esto no ya lo están haciendo qué diferencia no trabajarán los soldados españoles en el futuro próximo presentando su sistema de cómo era esta vuelta bastante interesante batiente a pie syscap este sistema mejora las capacidades de comunicación información y eficacia de fuego del soldado el desarrollo de syscap es parte de un programa de ida financiado por el ministerio de defensa a través de la subdirección general de planificación tecnología e innovación sg platín y supervisado por la dirección general de armamento y material de am el objetivo de indra y gmv es equipar a los soldados con las tecnologías más avanzadas para operar en entornos digitalizados con sistemas adaptados al concepto de nube de combate cada soldado contará con un visor en el casco que gracias a la realidad aumentada mostrará la ruta a seguir la posición de sus compañeros y proporcionará indicaciones tácticas sobre amenazas y objetivos también tendrán visores diurnos y nocturnos api soldado universal ustedes han visto la película de soldado universal creo que si no la de van damme tienen un visor acá que marca todo no haga de cuenta el anime japonés de dragon ball z que ustedes tienen algún visor acá en el ojo para saber cuál es el nivel de batalla de los contrincantes en este caso lo que estamos viendo no porque en un visor usted puede ver mucha información útil dentro de la maniobra del combate que se va a realizar cámaras personales visibles y térmicas para capturar imágenes y una avanzada radio con posicionamiento satelital para transmitir voz y datos y configurar distintos grupos de coordinación el arma de cada soldado incorporará visores y cámaras para aumentar el alcance y precisión de fuego permitiendo un fuego indirecto y viendo en el visor del casco la imagen captada por la mira del arma evitando la exposición en situaciones de riesgo además tendrá controles para gestionar las comunicaciones sin soltar el arma y evitar el fuego fratricida el jefe de cada interesante no que yo llegue con mi fusil mi fusil tiene una cámara de cierta manera yo saco la trompetilla de fusil a un lado no necesito meter la cabeza sino que con sólo apuntar el fusil en mi visor estoy viendo lo que está viendo el fusil muy interesante en los espacios cerrados en cqe bastante interesante porque así puedo yo ver qué hay antes de ingresar no a repelar la amenaza a pelotón dispondrá de una tablet conectada al sistema de gestión del campo de batalla bms de los vehículos blindados del ejército integrando así la unidad en la cadena de mando en los ejercicios realizados el pasado mes en la academia de infantería de toledo un pelotón de legionarios evaluó el sistema en misiones de reconocimiento y vigilancia diurna y nocturna así como en pruebas de tiro la próxima y última prueba de syscap incluirá la presencia del blindado 8 x 8 dragón que actuará como nodo de comunicaciones entre la unidad y el centro de mando y control táctico gregorio gonzález gerente de la ut en indra explica que el sistema dotará al soldado de capacidades digitales avanzadas y le proporcionará una visión enriquecida con información recopilada por todos sus compañeros y otros medios desplegados añade que una de las grandes ventajas del sistema es su modularidad y escalabilidad permitiendo adaptarlo a la misión y asegurando máxima ergonomía y mínimo peso esta modularidad permite añadir al sistema ayudas electrónicas para distinguir entre fuerzas amigas y enemigas cámaras infrarrojas intensificadores de imagen designadores láser o magnificadores de imagen según la necesidad en misiones más complejas se pueden incorporar micro drones del tamaño de la palma de una mano para reconocer la zona y minimizar riesgos la arquitectura abierta de syscap permitirá futuras funcionalidades como el uso de inteligencia artificial para discriminar objetivos comprobar el estado de los combatientes y facilitar el mantenimiento del sistema el objetivo de indra y gmv es concluir esta primera fase de desarrollo este año entregando los primeros siete prototipos funcionales en configuración de líder de pelotón en fases posteriores se estudiará la fabricación de una primera serie de 40 o 50 sistemas para evaluarlos en operaciones reales con miras a una producción a gran escala a partir de 2030 el trabajo de indra y gmv en proyectos europeos como a chile y gorra financiados por la comisión europea ha generado importantes sinergias y contribuido al desarrollo de esta solución syscap también forma parte de la iniciativa fuerza 35 del ejército que coloca al soldado en el centro de su estrategia de modernización el programa syscap se divide en siete subsistemas armamento y munición eficacia de fuego efe u información y comunicación si sostenimiento supervivencia fuente de alimentación fall y preparación training las dos primeras fases del programa se centraron en la eficacia de fuego el sistema de información y comunicaciones y las fuentes de alimentación ya que la efectividad superioridad en información y autonomía energética son aspectos críticos del sistema gmv es responsable de estos dos últimos si kifal y de la electrónica y software del ordenador principal del soldado unidad central del proceso y distribución de energía up con capacidades de mando y control así como de la integración de estos subsistemas syscap está en la fase de consolidación y las pruebas demostraron las capacidades de todos los subsistemas desarrollados en la fase previa tanto en entornos diurnos como nocturnos se probaron avances como el incremento de la autonomía del sistema y la mejora de su robustez y madurez también se demostraron nuevas capacidades realidad aumentada e integración de sistemas autónomos controlados remotamente irpas como el black corner asimismo se ha desarrollado un cargador de baterías cbs que permite conectar el sistema al vehículo vcr 8 x 8 para obtener datos energía e interfonía y cargar el sistema desde fuentes de energía tradicionales o alternativas como paneles solares pero muchachos estaba muy callado porque estoy analizando toda esa información que nos están brindando ahí no una información bastante compleja pero muy interesante creo que básicamente nos están diciendo nos están dando cómo cómo se va a operar las unidades de infantería futuro no equipos modernos donde lo que van a hacer este tipo de equipos es recopilar toda la mayor información del entorno del soldado va el vehículo que el vehículo es como la va a quedar la madre pues la computadora central esta va a analizar los datos y después le va a devolver a estos soldados la información en tiempo real y lógicamente con valga la redundancia con información que se requiere para hacer la misión ya no vamos yo lo que siento es que ya no vamos a depender tanto de el análisis del ser humano de lo que uno en su momento en su mente vaya a ejecutar sino que más bien se va a esperar respuesta de el software para decirle a uno haga esto y de acuerdo a lo que estoy viendo en su entorno usted debe hacer esto bueno o malo no sé realmente no no sé pero si es para mejorar sería muy muy bueno porque situaciones de estrés donde uno muchas veces no piensa con claridad ojo en el combate no en momentos donde usted no piensa con claridad porque normal su mente está llena de muchas cosas que está viviendo en el momento unos niveles de estrés bastante altos esto lo que le va a facilitar a uno es la vida para la toma de decisiones en las maniobras de combate bastante interesante muchachos bastante interesante este tipo de sistemas tras esta demostración operativa finaliza la fase 1 b del programa syscap dando paso a futuras fases que ampliarán el número de prototipos e incluirán el resto de los subsistemas este avance es parte del proyecto fuerza 35 la fuerza 35 estará preparada para actuar con éxito en todo el espectro del conflicto desde operaciones de apoyo a las autoridades civiles o en campos de batalla no lineales hasta los escenarios más exigentes como el combate en áreas urbanizadas o de alta intensidad frente a un enemigo convencional este tipo de tecnología volvería a cualquier soldado es el regular en un soldado especial no se estandarizaría todas las unidades digo yo digo yo no sé bueno depende mucho el tipo de misión pero creería que pues no sé se trataría como estandarizar todos los soldados tendrá un carácter expedicionario y una alta disponibilidad convirtiéndose en una herramienta útil para el gobierno de españa dentro del marco de la fuerza conjunta la fuerza 35 llevará a cabo cuatro misiones principales la primera misión será posibilitar el control del territorio y de la población contando con una mayor capacidad de combate y precisión y siendo capaz de llevar a cabo una maniobra multidominio la segunda misión es la ejecución de operaciones terrestres muy rápidas y decisivas que puedan llevar el conflicto a su finalización para esta tarea las tecnologías emergentes y disruptivas serán clave permitiendo obtener resultados en tiempos muy cortos además la fuerza 35 reforzará nuestro compromiso con los aliados siendo crucial su interoperabilidad por último debe constituir una herramienta eficaz para la disuasión ya que ningún adversario considerará involucrarse en operaciones contra una fuerza terrestre moderna motivada y tecnológicamente avanzada este nuevo modelo requerirá una menor cantidad de personal gracias a la incorporación de nuevas tecnologías sin embargo es sí señor y señor porque usted ya con un equipo reducido de 67 personas 7 soldados por decir un ejemplo con este tipo de tecnología abarcaría mucho más pues como les dijera podría ser mucho más daño al enemigo porque va a tener algo detrás suyo que le va a estar diciendo esto lo tiene que hacer así se tiene que meter por acá si me entiende ya es como de películas bueno esta vaina va como de película este personal deberá estar altamente preparado y motivado y formado en los valores del ejército de tierra la transformación del ejército de tierra para alcanzar estos objetivos se ha planificado en tres fases que se solaparán durante gran parte del proceso la primera fase es la fase conceptual destinada a definir la nueva teoría de empleo de la fuerza y los cambios necesarios en las estructuras orgánicas así como los nuevos materiales y tecnologías a incorporar iniciada a principios de 2018 esta fase también tiene como objetivo establecer un proceso colaborativo que involucre tanto al personal militar como a los expertos en tecnología y defensa la fuerza 35 es un proyecto de una fuerza capaz de afrontar con éxito cualquier reto operativo en 2035 hasta aquí el vídeo de hoy soldados ya sabéis que podéis estar atentos al canal para estar enterados de las últimas noticias de defensa bueno señores vídeo bastante interesante vuelvo y repito muchas cosas que uno ve en las películas se van a ser realidad o ya se están volviendo realidad en españa y poder permitir operar a los soldados con este tipo de tecnología los va a ser mucho más eficientes por eso les decía yo que básicamente se estandaría se estandarizará como a unidades especiales porque primero que todo se va a necesitar menos gente y ese tipo de tecnología le va a permitir la toma de decisiones mucho más rápido la maniobra etcétera etcétera gracias por la recomendación parcero ya saben si son nuevos en el canal dejen el like compartan el vídeo y nos estamos viendo y en de uno próximo chao señores